Ahí está, ahí está Con motos, con motos empezamos hoy Vamos, que forma más rara de desvirgar Al folerpa en el GTA Sí, sí, sí A ver, es que hay que ir despacio Al principio hay que ir despacio ¿Para aprender? Exactamente, como la moto nada más que puede elegir la motillo Mira que ropa se nos ha puesto Pon la moto en rosa como te gusta Al folerpa y la da a confirmar Corre que no te da tiempo Ya no, venga, vamos Vamos por el spa que vamos Hostia Poner piña montada en una berpiña Mira, mira que de colorines Epilepsia Que te hagas a dos piña Exactamente, es una carrera Madre mía ¡Hala que me habéis adelantado todo! Vamos, vamos Inva ¿Qué es esto? No corre ¡Vamos! Armas activadas Pero hay armas ¡Claro! ¿Cómo puedo pegar un tiro? A ver A ver Vamos a tener compasión con folerpa Yo lo he puesto con armas para podernos bajar Pero a ver Nos quiere pegar un tiro Nos quiere pegar un tiro ya Con el cuadrado y net Con el cuadrado y net puedes cambiar el arma Que voy que corto el aire Lo que pasa es que ten en cuenta que al tener el nivel 1 quizás tienes que desbloquear armas y todo eso Si no tendrá comprada ninguna, ¿no? No, no has tirado ¡Hala, hala! Mira como se tiran cosas, ¿eh? Es que no tiene nada Mira, mira, mira a folerpa delante de mí ¡Ojo que viene! Me da la tentación de tener una mina a folerpa Pero estoy demasiado bueno A ver Hay que tener ahí Es que yo voy la última encima, ¿eh? ¡Hala! ¡Que le piso! ¡Ay, folerpa! Y me ha dado el triángulo en plena recta ¡Como mola, eh! ¡Puera, pues pilla el turbo! ¡Pilla un turbo! Pilla, es el turbo grande que hay Pero que tienes que tener cuidado ¡Venga, venga! ¡Vamos, folerpa! ¡El pirulín! ¡Uy! ¡Uy, callejas! ¿Se ha caído? ¡La leche! ¡Ya la lío! ¿Quién se ha caído? ¡Yo no! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hala, folerpa! ¡Vamos! ¡Dale el triángulo! ¡Tengo mucho rato hasta que se reinicie, folerpa! ¡Mira el callejas! ¡Cadiejas, guarro! ¿Será guarro, tío? ¡Yo que decía que con compasión aquí! ¡Nada, nada, eh! ¡No, ya está! ¡Ya está! ¡Ya estamos! ¡Os aviso! ¡Esperate! ¡Que hay punto troll! ¡Aquí hay una fiancada! ¡Hay punto troll! ¡Esperate! ¡No hay por aquí! ¡Pero reiniciar! ¡Pero ya! ¡Os digo que hay punto troll, eh! ¡Sí! ¡Parece que sí hay punto troll! ¡Uy! ¡A folerpa se le oye muy bajo, ¿no? ¡Sí! ¡Habla folerpa! ¡A ver, espera! ¡Que le doy voz al chiquillo! ¡Dale, dale voz! ¡Me oís ahora mejor! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Dónde va, Marta?! ¡Voy de su penúltima! ¡Uy! ¡Dónde va! ¡Que no me puedo levantar! ¡¿Y cómo?! ¡Ay! ¡Que no llego, que no llego! ¡Me tengo! ¡Sí! ¡Ahí, ahí! ¡Que estás ahí! ¡Ah! ¡Que estas callejas! ¡Dónde va! ¡Vamos a esperarla! ¡Vamos a esperarla! ¡Vamos a esperarla! ¡Venga, venga! ¡A ver, por dónde está! ¡Está todavía! ¡Has saltado! ¡Estás arriba! ¡Estoy arriba! ¡Pero me caigo siempre! ¡Tienes que ir por un tubo ahora! ¡¿Qué tubo?! ¡Sí! ¡Un tubo grande! ¡Colorido! ¡Ay! 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 ¡Me caí otra vez! ¡Por un momento! ¡Me gustaría ver la cámara de... ¡De poner pa! ¡Mientras que no mora todo correcto! ¡A ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Allí en lo alto! ¡Me he bajado de la moto! ¡Se le cae! ¡Mirad una cosa! ¡Inés! ¡Dale al triángulo pulsado! ¡Y reinicia de dónde está! ¡Qué puta! ¡Se ha dado cuenta! ¡Se mantiene pulsado el triángulo y aparece de dónde está! ¡Se ha dado cuenta, tío! ¡Hombre! ¡Si te estaba tirando yo primero! ¡¿Y tú te has enterado?! ¡Paya dos! ¡Paya dos! ¡Me he vuelto a caer! ¡Por variar! ¡Joder! ¡Mario! ¡De aquí no salgo! ¡Sí, mujer! ¡Y queréis subir esto al YouTube! ¡Al YouTube! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya la está liando, eh! ¡No sé qué hacer! ¡En cualquier momento para aparecer en el último punto de control! ¡Exactamente! ¡Pero es que de aquí no paso, chico! ¡A ver! ¡Vamos a buscarla! ¡Que llevo un minicap! ¡Ven! ¡Esperate! ¡No! ¡Que me da Yu Yu! ¡No! ¡Oh! ¡Uy! ¡Me da por todos lados! ¡Vamos a buscarla! ¡Pero esto no sube por aquí! ¡No sé seguir! ¡Y voy en sentido contrario! ¡Es la falta de ver que hago un mismo salto! ¡No voy para atrás, eh! ¡Dale mucho al triángulo hasta que reaparezcas! ¡Y te pone para dónde tienes que ir! ¡No! ¡Ya sé para dónde tengo que ir! ¡Pero no lo doy hecho! ¡No soy capaz de hacerlo! ¡Podrá subir esto! ¡Podrá subir esta puta mierda! ¡No sube! ¡Ya sube andando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me he tirado de cabeza! ¡Me he matao! ¡Se ha matao! ¡Se ha matao! ¡Ah! ¡Coge la moto, tía! ¡Ah! ¡Vamos a ver, tía! ¡He subido a rastro! ¡Pero he subido! ¡Hijo de puta! ¡No me dispareis! ¡Estoy en un grito por ahí! ¡Que ha pasado! ¡Han echado juegos artificiales! ¡Ten lo buenas que soy! ¡Qué sé! ¡Venga! ¡Que voy escalando! ¡Venga! ¡Van a por Tifoler, Paito! ¡Estoy en un tubito! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Lírate por el tubo! ¡Que viene por ahí! ¡Mírala! ¡Ya está aquí! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Un chico! ¡Ya! ¡Un chico! ¡Uy, uy! ¡Vete por ahí! ¡Ay, ay! ¡Mira ahí como viene! ¡Mira como viene! ¡Alguien pone el pa! ¡Otro chico! ¡Eh! ¡Corre! ¡Que no adelanta, tío! ¡Escucha! ¡Pero bueno, que no espera a nadie! ¡Que no espera a nadie, tío! ¡Vamos! 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 ¡No era el aliño! ¿Y le puedo dar a las pelotas? ¡Claro! ¡Oh! ¡Puede una pelota! que es eso? yo no se por donde hay que ir ahora no se por donde hay que ir estoy mas perdida a ver es que ese punto no se coge esto es divertido como se coge eso es que hay que coger el turbo de ahi atras no subo ya no subimos pero bueno por donde hay que ir a ese punto yo creo que hay que coger turbo cogete de mi manilla que va que va pero la moto no corre tanto va a ir hasta alla no ala y deja la moto en el medio miralo aqui estamos aqui estamos investigando la forma de subir si es que no no se puede coger eso a ver voy a hacer la montaña entera ay que me caigo me cago en mira por donde me he caido he dejado un obstaculo en medio no sube no sube ay que no sube ahora yo creo que hay que hacerse la montaña rusa entera o algo ese punto tiene que tener truco si 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 no 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 a ver yo creo que hay que hacer la montaña rusa a ver si tiene pinta si claro pero ahora por donde es por aqui si tiene pinta es por aqui a ver yo me voy por aqui a ver que yo me voy por aqui por aqui no o por las via si es que por ahi desaparece por las via que vas abajo tu claro donde narices es esto pero esperate que aqui hay otra via cojones que cojones que cojones que cojones donde se coje ese punto yo no se ya donde se coje que lo sabes donde si andando tampoco se puede cojer te puedes subir a la noria puede ser lo que estoy probando pero no que le vuelco aaa el facil no esta facil que le quemo que le quemo que estas haciendo loco a ver es que el callejas sabe por donde es y no lo dice sabes no 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 yo pensaba que era subiendome por la de esta pero que no yo pensaba que voy a subir a la noria pero no igual hay que llevar las pelotas a algun sitio no 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 esto no es tan calentarse la cabeza es que porque hay un punto ahi en medio no entiendo ay ah que no se puede hacer oye pero el que ha hecho la carrera tiene que pasarla para para subirla no va a ser un puto troll a ver y si tampoco por donde sera es tendriamos que haber leido al principio de la carrera que salen a veces si pero no podiamos coger mas que la fagio vamos a ver tu llegas por aqui y si voy por aqui que pasa y te dice que te metas por aqui a no ser que te dice que te metas por aqui por aqui atras esto es muy raro eh yo me he ido por donde hemos venido a ver las pelotas estas por aqui a hacer la puta curva esta de mierda y la del to vamos eh a ver y no llega ay ay papasito a ver si voy bien no creo que voy mal eh a ver es que el punto esta arriba en medio de la nada esta en medio de la nada que no que no mira estoy en la carretera de arriba y desde aqui tampoco se puede coger no yo he hecho la mierda eh y me voy a poner pa bueno pues no pasa nada jugamos en el parque de atracciones claro no no es que no hay nada osea estoy mirando desde aqui arriba y no hay nada para poder cogerlo eh mas que la montaña rusa pero bueno te quiere montar en la montaña en la noria hombre que es muy romantico vamos a ver vamos a ver vamos a investigar no no pero aqui no podemos no podemos estoy en la carretera de arriba y no se puede no 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 se puede tio porque es que esta el punto es una puta carrera troll es tan troll que no se puede pasar hola que hace que bueno con la atracción fatal uy escucha la pelota ay el triangulo te bajas de la moto claro 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 que si guapi claro que si guapi no me empujes eh callejas yo no no me empujes joder callejas que la has dejado ahi a la pobre mujer atascada mira y la mata el otro la mata me mata miralo y me mata a mi pero sera posible son muertos es un cabron eh es un cabron eh 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 que se me a escapardeo se me a escapardeo he matado al otro sin querer he matado al otro sin querer se ha hecho ahí se ha hecho en colandra sera posible ee ee ee